El Instituto Cervantes de Dublín Hoy inauguramos en el Instituto Cervantes de Dublín una exposición de Amaya Bozal en un mundo sin rostro. Bienvenida, Amaya, al Instituto Cervantes. Hola, buenas tardes. Eres una pintora con una larga ya trayectoria y con mucho éxito desde el comienzo. A mí me ha sorprendido leer críticas cuando empezabas que se sorprendían de que fueras tan joven y que fueras buena. Era como si los críticos no creyesen que uno puede ser joven y bueno. Cuéntanos cómo empezaste a pintar y cuál fue tu primera exposición. Bueno, sí, la verdad es que ya llevo 20 años en esto y tuve mucha suerte desde el principio. También era una época en que en España había como un auge de la pintura y del arte incluso figurativo, que luego ha un poco medio desaparecido. Y era una época de efervescencia. Entonces, ciertamente yo era quizá de las más jóvenes en aquella época, de mi generación. Y lo que pasa es que tuve la suerte de exponer por primera vez con la Galería Sen, que en aquel momento era una galería fuerte. Y me dieron una oportunidad, se les había quedado una fecha vacía. Y bueno, la aproveché y fue bien. Entonces, a raíz de eso, pues ya fue todo un poco rodado. Arco, ferias, fuimos a varias ferias latinoamericanas. Y bueno, con Sen, mi andadura siempre tuve esa suerte. Y luego ya he ido cambiando de galería y bueno, te sigues manteniendo un poco. Tú, esas críticas, la exposición tenías 20 o 21 años. Sí. Quiero decir que ya llevas pintando desde hace mucho tiempo. Sí, yo siempre he pintado. La verdad es que siempre pinté, siempre de alguna manera tenía mi estudio compartido o como fuera. Y la verdad es que siempre tuve mucha capacidad de producir mucho. O sea, ciertamente yo quizá produzco demasiado. Ahora que habría que pararse un poco. Y bueno, tenía capacidad de grandes formatos, que también para mi pequeña envergadura y para mi edad tampoco quedaba un poco sorprendente. Me siguen gustando mucho los grandes formatos. Y bueno, yo creo que también tuve ahí un punto en que, como no procedo de Bellas Artes, sino que tengo otro tipo de formación, mi pintura yo creo que resultaba rara. O sea, o era difícil, o era... no tenía el color, digamos, de lo que se... Todo el mundo hacía una cosa un poco parecida y lo mío era otra historia. Entonces yo creo que eso también me distinguía un poco de lo que se estaba haciendo en el momento. Y sigo siendo, yo creo, una rara avis a día de hoy, ¿no? Porque trabajo con tierra. Y todos tus cuadros, además, a mí me fascinan porque tienen siempre esas fronteras indefinidas, esas líneas ilimitadas, que siempre es como mezclar la tierra, el aire, el viento. Y a mí me gustan mucho porque tenemos la costumbre ahora de definir esas dicotomías, blanco-negro, amigo-enemigo. Y yo creo que definimos mal, que esos conceptos no sirven para definir la realidad. Y cuando yo he visto tus cuadros, eso es lo que me gusta. Sí, hombre, a mí siempre me ha gustado lo que es la excavación arqueológica. De hecho, yo tengo una formación en filología clásica y en historia antigua. Y he hecho mucho dibujo arqueológico y me interesa mucho la cerámica. Entonces, mis cuadros nunca tienen sombras proyectadas. O sea, yo siempre procuro que las imágenes surjan de la propia tela como de una manera natural, como una planta crece, ¿no? Y utilizo tierras, pigmentos naturales, pan de oro, pan de plata. Nunca utilizo plástico, o sea, acrílico o pinturas muy industriales, ¿no? Y siempre, por eso luego me pasé a la escultura, ¿no? A hacer tierra. Y los ceramistas tampoco entienden mi escultura, ¿no? Porque es un barro muy vasto, que en cerámica se usa poco. Y además luego procuro chamuscarlo, o sea, con el fuego, ¿no? Entonces, digamos que trabajo un poco con lo esencial, con los materiales esenciales, ¿no? Me han dicho que cuando has venido a la exposición has dicho, huele a mis pinturas. O sea, que reconoces el olor característico de tus cuadros. Sí. Nula, diez, sin el línea. Es una cita fantástica de Plinio el Viejo, que contaba, relataba la historia, de que el pintor de Alejandro Magno no pasaba ni un solo día sin pintar una línea. Y es la línea que tú también utilizas en cuadernos de un viaje. Sí. Amaya también pasa, no pasa ni un solo día sin pintar una línea. Siempre está así. Yo creo que pintar se aprende pintando. Por eso yo no hice Bellas Artes, aunque me arrepiento a veces de no haberlo hecho, pero siempre he pensado que esto es una cuestión de hacer y hacer y trabajar, ¿no? Y es cuando se te ocurren las cosas. Y lo tuve muy claro, porque ese cuaderno es de hace muchos años también, desde el principio. Lo editó también la Galería Sen en aquella época. Un cuaderno además muy bonito en el que escribes y hay ilustraciones. Al comienzo del cuaderno dices, Muelles y construcciones sobre el agua que van sucediéndose de camino a una ciudad que se la traga una laguna. ¿Escribes como pintas o pintas como escribes? Bueno, eso es un viaje a Venecia, de una exposición que hice en Sen, que se llamaba Muros sobre el agua y es de un viaje a Venecia. Entonces yo siempre llevo un cuaderno de viaje, digamos, o sí, un cuaderno donde voy apuntando mis ideas. Entonces en vez de llevar cámara de fotos, pues llevas unas acuarelas y vas haciendo apuntes. Y tengo muchísimos cuadernos y en aquella época a la galerista le gustaba mucho y entonces intentó hacer como una reproducción de un cuaderno. ¿Has publicado los cuadernos como aquí? No, me los han intentado comprar, pero siempre los he guardado porque también tienen cosas personales. No es cuestión de ir regalando por ahí tus sentimientos. En ese cuaderno también dices una frase que lo que nos rodea condiciona la imagen, lo que pintas. Y en esta exposición que tenemos aquí en Un mundo sin rostro, lo que vemos es un mundo fragmentado, haces una reflexión sobre lo que está pasando hoy. ¿Te cuesta? ¿Ha sido triste? ¿Cómo te sientes cuando pintas bajo una reflexión así? Bueno, se llama Un mundo sin rostro porque en realidad vivimos en un mundo poblado de rostros, pero de rostros que no pertenecen a nadie, son como universales. Entonces, todos estos cuadros reflejan desde un viaje a África que hicimos a Uruganda y Uganda, mi interés por las culturas orientales y por la mujer, de alguna manera, y los niños. Entonces, en el fondo es una reflexión sobre la infancia perdida y los poderes de la naturaleza, de alguna manera. Entonces, son rostros que no pertenecen a nadie porque es como un mundo despersonalizado. Y al final, bueno, es una reflexión también sobre la fragilidad del paso del tiempo y en realidad es una monumentalización de la cara, de las cabezas, ¿no? Como previamente lo he hecho con las nubes, que es una cosa como etérea, o como ahora estoy haciendo con las flores, ¿no? O sea, mi idea siempre ha sido como coger un objeto y universalizarlo, monumentalizarlo, ¿no? A través de elementos muy esenciales como es la tierra, el agua y el fuego. Y ya tenemos uno de los cuadros de la exposición, que es una mujer oriental. Hablando de proyectos, un proyecto tienes ninfeas, y ya tienes algunos cuadros hechos que son ninfas. Las ninfas, que otros pintores han pintado mucho como moneto, pero tienen además una significación, un fuerte contenido simbólico. Otra vez es la unión de los tres mundos, el agua, la tierra, el aire, que se cierran, cambian de posición. ¿Qué es lo que ves ahora cuando estás pintando esas ninfas? Bueno, ha sido un salto de, digamos, de la carne, ¿no?, a lo vegetal. Pero, bueno, me interesaba también como símbolo que tienes sobre el cuerpo femenino, porque esta exposición se cierra con una serie de torsos femeninos, que es un tema al que yo también he tratado. La idea del cuerpo no como objeto de mirada del deseo masculino, como ha sido normalmente, sino como un propio paisaje interior, ¿no? Y el nenúfar, digamos, que es donde surge luego la palabra ninfea, es una flor que en muchas culturas se ha relacionado siempre con el ciclo de la vida y la muerte y la fecundidad, ¿no? En concreto, en la cultura griega también. De hecho, los ninfeos eran las brutas donde se rendía culto a las ninfas, ¿no? Y donde los enfermos iban a depositar los exbotos, que eran trozos de cuerpo, un brazo, un pie, hechos en barro. Todavía hay restos, ¿no? Incluso en España tenemos un montón de ninfeos injustamente olvidados. Y tiene que ver con la flor, ¿no? Que por el día se abre y cuando viene la noche se retrotrae al barro a su ninfeo, ¿no? Entonces, la serie se compone de una serie de cuadros y una serie de esculturas de barro también, de ninfas, ¿no? De flores. Y bueno, pues ese es un poco todo el contenido simbólico, recogiendo nuevamente también la idea de resto arqueológico, de exboto y de simbolismo sobre la mujer, ¿no? Y la vida y la muerte, al fin y al cabo. Tú que vienes de otro con poco más dicho y además también escribes, el tener que elegir entre la palabra y la imagen sería un poco tonto, pero ¿alguna vez has preferido decir algo con un cuadro, con una imagen, más que con palabras? Bueno, yo en realidad lo que más me gusta es la música. O sea, que ni imágenes ni palabras. Lo que pasa es que como no puedo tocar un instrumento, pues ¿qué le vamos a hacer? Intento hacer lo que puedo. Pero, hombre, yo creo que son cosas diferentes. A mí la palabra me parece algo mucho más analítico y descriptivo. Y las imágenes, si te digo la verdad, en mí surgen de una manera muy natural. O sea, de hecho, los mejores cuadros no los pienso. O sea, nunca sabes si un cuadro te va a salir bien o mal. Te pones y a lo mejor lo repites 20 veces y no sale. Y de pronto un día dices, ah, pues esto es lo que yo tenía en la cabeza, ¿no? ¿Alguna vez te ha temblado la mano? Sí, siempre, cuando empiezas algo, cada vez que empieza una serie no lo dominas. Luego ya terminas dominándolo y entonces te has cambiado a otra cosa, porque ya te lo sabes, ¿no? Es un poco, al principio siempre es difícil. Al comienzo de la entrevista nombrabas que eres una, que produces muchos cuadros. Que tienes que rechazar algunos, decir, no, este no me gusta, dejas algunos en el olvido y luego los retomas. ¿Eres dura con todo lo que produces? Sí, sí, de hecho, yo siempre quiero que se vendan o que salgan del estudio de alguna manera, porque lo que se me quede en el estudio lo reciclo o desaparece. O sea, en eso soy como una excavadora. Bueno, pues Amaya, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Instituto de Cervantes de Dublín y que tu pincel siga reflejando también esos viajes de la retina y de la mente. Hasta siempre. Bueno, muchas gracias. Gracias.